¡Oh! 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 ¡Buste! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eh! Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le de ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te dejas llevar ¡Duro! Todos los bikines ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no es pareja que te alяют por qué Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en mi país de mañana.